Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres, eres débil y eres malo, y no te pienses mejor que yo, ni que nadie, y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazoncito, porque malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres sí, malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres, y uy, un día me hago, estoy tan cansada, hola que tal, yo soy Mar y esto no es país para viejas, Mari que dices, es para mi la hija, no puedo ya más hoy con mi vida, te lo juro, que traeis la Mari, las 4 cositas de nada, 4 o 5 literal, 5 cositas que he comprado, pero son dignas de mencionar, y ahora te cuento por qué, si eso, mirad, me he ido al Lidl, porque a ver, tengo aquí, ven un momento, que te lo cuento, he ido al, iba al Mercadona, vale, que os he grabado también la comprita, pero es que joder, resulta que Mercadona y Lidl están a 2 minutos, andando, y es que me he quedado yo así, una pensando, Mari, mira a ver, acércate, si siguen quedando las chocolatinicas esta, de los reyes magos, largas, que tanto le han gustado a mi niña, que compré 3, y mi cari se quedó con las ganas, quedaba una, dice, dame una chocolatina, digo, que le gusta mucho a mi niña, eso no se toca, y claro, me dio tanta pena, que digo, mira, me voy a acercar, y voy a ver, digo, ojalá que haya, pues sí que había, me daba penica, digo, ya compro unas poquicas más, sin pasarme de mi precio justo, porque entre el Mercadona y esto, y ya me he quedado, que hasta que no me pagué YouTube, no tengo un pavo, en fin, que he ido, y oye, que sí, que sí, que sí, que la sabía, entonces, ojo, se me está poniendo un dolor de cabeza, cuadri, he cogido a 50 céntimos, bueno, 49, para que el demonio no se ría de la menti, 4 he comprado, ¿vale?, dos pavitos, guay, del Paraguay, y ya mi cari, pues sí, tiene un caprichín de darle un bocado, joder, es que claro, mi hija se las comía con un ansia, que me daba una pena, porque las madres siempre miramos más por los hijos, madre mía, si es que hay veces que no se lo merecen, te lo digo yo, vale, eso por ahí, he comprado nata para montar, ¿vale?, he comprado esta para una recetuki que tengo pendiente, es que ando muy liada, mucho, mucho, de recetas me refiero, ¿vale?, os he hecho muchas, estoy subiéndolas poco a poco, pero no se me van las ideas, entonces, no quiero que se me vayan, quiero, quiero hacerlas, ¡hárdale la guadamare! ¡Uy, un hombre de amarillo! Es que ahí enfrente están de horas, ¿sabes?, han puesto un pedazo de, ¿cómo se llama esto?, cuando cubren toda la pared con verde y andamios, pues eso, andamios, he comprado esta porque necesito bastante nata, ¡hombre ya!, entonces, la nata es medio litro y está 1,9 en el Lidl, me parece estupendo, oye, he dicho que las compras eran de Lidl, ¡ah, se me va la olla total! Bueno, pues eso, 1,9, más, eso otro lo voy a dejar para lo último, porque lo vais a flipar, en serio lo vais a flipar, ¡macarré!, tú te puedes creer, tú te puedes creer que yo compraba las ofertas del 3x2, como gasto mucho macarrón, porque gasto mucho, porque a mi niña le gusta, y siempre tiene que traer a alguien del rabero a comer, y cada vez que hago macarrones, pues hago un huevo, hago muchos, unos aparto para ensalada, perdonadme, ¿eh?, pero están los dos malos, y para mí que me lo han pegado todo, bueno, pues eso, que tenía un montón, hasta el otro día que me dice mi hija, amo unos macarrones, y buscando por toda la casa, ni uno, ni un paquete me quedaba, así que bueno, como he ido primero allí, digo, mira, en Lidl, suele ser más barato, pero no, cuestan exactamente lo mismo en Lidl que en Mercadona, que para eso se ha fijado la Mari, pues 75 céntimos el kilo, está bien, a ver si ponen alguna ofertilla guapa en el día, y aprovecho y compro, porque yo gasto mucho, que sí, que me han durado, pero eso, basta que vayas a echar mano, y te has quedado sin ellos, tú me comprendes, ¿no? Más, vale, las ciricas de chocolate, ya os digo, 49 céntimos, esto que estaba en oferta, ya sabéis que esto para mí también es muy socorrido, para una cenita rápida, pero había de muchos sabores, pero es que todavía tengo ahí de otras marcas, y tampoco he querido, pero no tenía algún sabor a gambas, y encima en oferta, ¿vale? He cogido dos, está, tenéis todavía la semana tailandesa, japonesa, china, todo esto, ¿vale? Los fideos, todas estas cosas, el vinagre de arroz, bueno, y siempre ponen estas sopitas, entonces he cogido dos, y estaba, la primera sopita, 39 céntimos, y la segunda 20, no me digas, 20 céntimos, lo que pasa que es que no quería ya cargar más, ni comprar más, digo, nada, me llevo dos de sabor a gambita, que no tenemos, y listo, pues os he enseñado, ah, más, las manzanas, ¿dónde están? Ah, aquí, manzanas golden, un kilo, esto también es para una receta, un kilo, 1,29, luego me he fijado en el Mercadona, y estaba bastante más cara la misma, la golden, si aquí está 1,29, en el Mercadona, creo que estaban a 1,69 o 59, si no me equivoco, así que yo cuando he visto el precio, he dicho, ole pa' mí, una recetica, vamos a hacer, ¿eh? una tartica de manzana, con frutos del bosque, ¿de qué bosque? del de ahí detrás, no sé, tengo un cacao de verdad, bueno, que las manzanicas, buenas, bonitas y baratas, madre mía, otra vez el señor de amarillo, con una escalera, es que hay que ver lo que son las obras, ¿eh? hay que ver la que se lía, en cualquier parte, y ahora viene lo mejor, porque yo digo, vale, Mari, hoy ha sido muy tarde a la compra, y es verdad, joder, cómo estoy, por Dios, he ido muy tarde, he ido a las 11 de la mañana, dice la Mari, oye, pa' ella misma, yo es que me pongo a hablar conmigo misma, y es que no paro, y me digo yo pa' mí misma, hija, si es que hoy no vas a encontrar nada, las horas que son, las 11, 11 y pico de la mañana, pues eso es que es lo que tú te crees, eso es lo que tú te crees, ¿qué le gusta a la Mari, bueno, bonito y barato? el pollo, el otro día, con los filetes de pollo, madre mía, que jartón, llega hasta dos paquetes, ¿eh? y no diréis que no sus quiero, que los dos, va recetuki, de las dos veces que lo he gastado, si es que hay mil maneras de hacer el pollo, chica, mil, pero no, este no, este yo me lo deseo, pa' mi pollo con pisto, que sabéis, que me vuelve loca, que paso compro el pisto, bueno, pues mirad, jamoncí que es de pollo, con sellito, con sellito, y con sellito, y que misma mente, a lo mejor ya caduca mañana, pero lo mismo lo hago hoy, si es que me da tiempo, entonces, estaba, ah, que he hecho, si es que estoy muy tonta, lo tiro todo antes de tiempo, a ver, el precio del pack, que son 800 gramos, vale, es de 3,9, me han hecho el descuento, del tirón, así de non, de los tres, 2,79, lo cual, quiere decir, que de 3,9, se me ha quedado, cada pack, de 800 gramos, a unos dos pavos, céntimo arriba, céntimo abajo, te pase que, pues ya está, pues el 30%, y yo pensando que no, había más cosas, pero no me interesaban, me interesaba esto, yo es que el pollo, le doy mucha salida, mucha, mucha, el otro día, por ejemplo, pues también pillé el trocito de lomo, que estaba en oferta, joder, que está la vida muy cara, te lo digo yo, venga, que me piro, madre mía, hoy con la coleta, me veo más viejuna, a mí me gusta mi melena albén, lo que pasa, es que no he tenido ganas, te lo digo así, no me ha apetecido, qué pereza, me he despertado a las 6, ven un momento, me he despertado a las 6, media de la mañana, digo, a la mar hija, para vida, venga para arriba, me he levantado, he desayunado, me he recogido la cocina, y digo, mira, me voy a arreglar despacito, tan despacio, manda a las 11, manda a las 11 de la mañana, que fíjate, que si me había dado tiempo, pero no, 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 de estos días que no te cunden, que te levantas cansada, que se te hace todo un mundo, que te pintas un ojo, y dices, madre mía, qué pereza, que me falta el otro, creo que, creo que me voy, bueno, canta conmigo, suscríbete, dale al like, tócame la campaña, bueno, en fin, que os quiero un huevo y medio, no lo dudes nunca, y es que me tengo que ir ya, que yo por mí, seguiría, pero son las 2 de la tarde, de, oh, my good evening, que te quiero mucho, suscríbete, que muy pañín,